¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos de Transmedia TV? Sean todas ustedes y todos ustedes bienvenidos nuevamente. En esta ocasión nos vamos a referir a Motorola G8 Power que ha llegado a Chile en tiempos de coronavirus, de ahorro de plata para todos aquellos que requieran un teléfono de gama media y un poquito más con harta batería. Luego de la intro volvemos. Dotado de un Snapdragon 660 cualquiera podría decir bueno este es otro gama media más del montón que a lo mejor va a prometer cosas que no hace. Bueno precisamente nuestro querido amigo Motorola que aquí se los presento es el Moto G8 Power cuyo Power no solamente está en una batería de 5000 mil amperes sino que también porque ofrece una mezcla ideal de prestaciones de gama media por supuesto pero con un poquito más de cariño por llamarlo de alguna forma esto es tenemos una pantalla de 6.4 pulgadas con un pequeño agujero bastante más reducido que en otros motorolas que han usado esta opción en una versión Full HD 1080 por supuesto pero sobre pantalla IPS LCD que cumple bastante bien el objetivo de ofrecer un buen brillo colores bastante nítidos bastante plenos no llegan a saturar estamos hablando de LCD IPS no es tan pobre tampoco no es tan pálida ni opaca se puede regular a gusto tanto del usuario tanto el brillo como las tonalidades del vívido o el plano no es AMOLED pero estamos hablando ya lo van a saber un precio sumamente atractivo además de ello nos permite contar con el jack de audio de 3.5 y sonido estéreo de verdad sonido estéreo no es que suene más por acá y menos por allá y voy a hacer la m no no la m de mario no m de motorola y a propósito de espalda cuatro cámaras si son varias con modo macro que la verdad es un modo macro de gama media hay que buscar el enfoque cunde en modo día excelente resultado para lo que usted está pagando por el producto entendamos en contexto que motorola con este dispositivo está diciéndole al usuario chileno no gastes más allá de lo que no puedas pagar idealmente no te compres un nuevo teléfono pero si el caso tuyo o sea mujer hombre necesita de comprarse un dispositivo y no tiene ni los 500 mil pesos ni los 300 mil pesos ni menos pensar hacia arriba de gamas altas de cámaras de 108 megapíxeles no esta es una muy buena opción para el usuario medio que quiere tener la oficina que adentro que quiere disfrutar de buen contenido de youtube por ejemplo con buen sonido algo que en gama media es entre escaso y nulo incluso incluso el tirón de orejas para muchos gamas altas que cuestan más de 800 mil pesos y pasan el millón de pesos y que todavía siguen siendo monofónicos y eso a mí me parece una falta de respeto para el usuario lector por supuesto de huella como les decía en la parte de atrás es bastante fluido a pesar de que son 4 gigas en ram 64 almacenamiento lo cual se puede ampliar viene como bien ajustado viene con lo justo de motorola viene casi casi como un android 10 puro pero con algunas herramientas de motorola que suelen ser bastante útiles apartado de cámaras interesante quizás cuatro cámaras es mucho pero si están están y hay que aprovecharlas en transmedia punto se le van a encontrar el revivo en detalle con muestras de tomas que hemos hecho o que hicimos en luz de día en interiores en cercanías para entender lo que es el modo macro incluso el modo retrato que ha soportado mi cara por lo tanto eso ya es un gran esfuerzo de ingeniería que ha hecho el motorola en software y eso es muy destacable absolutamente recomendable en los tiempos en que entendiendo lo en contexto se requiere de no gastar demasiado el precio lo van a poder encontrar en transmedia punto cl una muy buena alternativa es un teléfono que no ha escatimado en poner aluminio en vez de plástico en usar una pantalla bastante agradable a la vista como ustedes la van a poder ver después en los vídeos que hemos hecho y a la mano aparte de ello viene con la carcasa de rigor para protegerlo como corresponde viene listo a llegar y usar viene el cargador rápido y el cable usb c lo justo y necesario no molestar solamente ofrecer un buen producto bueno bonito y dentro de un rango de precios bastante atractivo llega a dar la pelea por supuesto a su competencia con h con x y eso y eso es bienvenido porque va a ser el usuario sobre todo en tiempos en que hay que cuidar el bolsillo en donde hay que pensar los dos tres cuatro veces antes de elegir motorola g8 power muy agradecido de la gente de motor la chile porque nos facilitaron este dispositivo para poder mostrarse los a ustedes para poder probarlo jugar 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 con él así que como siempre muy agradecidos nos vamos a encontrar muy pronto tenemos bastante material que entre cuarentena cuarentena hemos probado y por favor quédense con nosotros comunicamos tecnología muchas gracias muy amable